¡Aplausos! ¿A quién tratas de engañar? Vi dos sombras saliendo de un portal Seguí los pasos, cómplice de la oscuridad Dura realidad Sentí morir al verla abrazándote No, no quiero escuchar tu voz susurrar ¿Qué me has querido? Sé cuál es la verdad, quise confiar Y me has mentido Ahora dices que fue una confusión Son los feroz frutos de mi imaginación Partiste mi vida en dos Sentí morir al verla abrazándote No, no quiero escuchar tu voz susurrar ¿Qué me has querido? Sé cuál es la verdad, quise confiar Y me has mentido No, no quiero escuchar, no quiero escuchar No, no quiero escuchar tu voz susurrar No, no quiero escuchar tu voz susurrar ¡No, no quiero escuchar, qué me has querido! Susurrar, ¡¿qué me has querido? ¡Gracias!